Estimados profesionales bienvenidos a la tutoría temática sobre la oferta y la demanda mi nombre es Albania Camacho y en estos momentos vamos a compartir sus principales dudas sobre qué es la oferta y qué es la demanda también pueden hacerme conocer cualquier sugerencia e inquietud sobre este tema al correo electrónico m albania.utpl.edu.ec vamos a iniciar qué entendemos por demanda decimos que la demanda está representada por los compradores es la cantidad de consumidores interesados en los bienes y servicios todos nosotros al momento que compramos un determinado bien o adquirimos un determinado servicio estamos demandando ese producto por lo tanto todos somos demandantes en un determinado momento en un determinado lugar la demanda tiene una relación con lo que es el precio y con lo que son las cantidades en el eje de las x nosotros vamos a graficar las cantidades de un bien y en el eje de las y el precio de un determinado bien la de ahí que la demanda tiene una pendiente negativa debemos recordar que la única variable que afecta afecta los movimientos de la curva de demanda en la misma curva es el precio mientras todas las demás variables se mantienen constantes los movimientos de la curva de demanda son diferentes a los desplazamientos de la curva de demanda los desplazamientos sobre la curva de demanda se producen por factores externos a lo que es el precio el precio es el único factor que produce movimientos a lo largo de la curva de demanda la demanda no es lo mismo de cantidad demandada cantidad demandada es la cantidad de un determinado bien que yo voy a producir y demanda en cambio son es la curva que nosotros estamos tratando en ese momento la demanda a cambio se desplaza a la izquierda o a la derecha por factores diferentes al precio son diferentes factores los que pueden originar un desplazamiento ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha de esta curva la demanda a lo largo de la curva de demanda sólo el precio puede modificar la cantidad desde un determinado bien que yo voy a adquirir cuáles son estos factores que afectan los movimientos de la curva de demanda por ejemplo puede ser el precio de otros bienes es decir de aquellos bienes sustitutos o complementarios al consumir yo por ejemplo carne de polio ya no no querer hacerlo más tal vez porque tienen algún están con algún virus yo puedo de consumir carne de pescado que puede ser un bien sustituto de la carne de polio al yo hacer esta sustitución de los productos voy a desplazar mi curva de carne de la carne de polio es decir ésta va a disminuir en la cantidad que yo voy a comprar que ya no voy a adquirir esa carne entonces es un desplazamiento que puede ser al izquierdo puede ser a la derecha el ingreso por medio el ingreso puede ser el momento que nosotros nos aumentan el sueldo ya sea el sueldo básico o también cuando recibimos alguna bonificación algún pago por horas extras nosotros en ese momento tenemos un mayor ingreso que como lo podemos por ejemplo como lo vemos este desplazamiento por ejemplo cuando salimos a comer afuera este aumento del ingreso va a producir que nosotros aumentemos o se desplace o no se desplace esta curva de demanda la población el aumento o disminución de la población pueden ocasionar un desplazamiento de la curva de demanda por ejemplo al haber una mayor tasa de natalidad existe un mayor número de niños y por lo tanto un mayor consumo de lo que van a ser pañales entonces esta curva de demanda también se va a desplazar los gustos y preferencias de los consumidores a nosotros somos unas personas cambiantes en un momento nos gusta una cosa en otro momento ya no nos va a gustar lo mismo entonces estos gustos o estos cambios que tenemos nosotros son aquí los que van a producir movimientos de la curva de demanda yo ya no voy a consumir ese bien ya no lo voy a comprar ese bien o al contrario también si ese bien me gusta demasiado voy a adquirir mayor cantidad de ese bien y las expectativas de los consumidores por ejemplo cuando en el mercado sale un determinado un nuevo producto un nuevo celular nosotros ya dejamos de comprar los celulares anteriores y consumimos únicamente los que se encuentran en el mercado actual estamos modificando esos desplazamientos de la curva de demanda para los productores van a ser un aumento por un lado pero para los que producen un nuevo celular en cambio para los al contrario de los que ya no están produciendo ese tipo de celulares entonces estos son los factores que producen desplazamientos tanto a la izquierda como a la derecha de la curva de demanda al contrario del precio que es el único que produce movimientos en la misma curva de demanda eso tenemos que tenerlo muy presente que nos dice la ley de la demanda la ley de la demanda nos dice que cuando más alto es el precio de un bien menor es la cantidad demandada de ese producto manteniendo todas las demás variables constantes por ejemplo en el gráfico que tenemos ahí decimos la demanda de pizzas si vamos a ver por ejemplo a un precio de 2 dólares voy a consumir yo 13 pizzas si el precio sube si me va a subir el precio de cada pizza yo voy a disminuir la cantidad voy a consumir únicamente 10 pizzas si el precio sigue subiendo en el mercado voy a consumir 7 mire está subiendo el precio y yo ya estoy disminuyendo mi cantidad en el consumo si sube el precio a 8 por ejemplo yo voy a consumir únicamente 4 pizzas y si sube el precio definitivamente a 10 dólares yo voy a consumir una pizza eso es la ley de la demanda es una ley inversa que nos indica que a mayor precio menor cantidad de consumo eso tenemos que tenerlo presente y no olvidar es una relación inversa que existe en la demanda lo que es muy al contrario de lo que es la oferta que ya lo vamos a ver más adelante qué nos dice la oferta la oferta se encuentra en cambio representada por todos aquellos vendedores es la cantidad de bienes y servicios existentes en los mercados y puestos a disposición de los consumidores si nosotros anteriormente éramos los demandantes los que queríamos comprar alguien tiene que encargarse de producir ese producto que yo lo voy a comprar entonces la oferta son todas aquellas empresas todos aquellos productores que ponen a nuestra disposición disposición todos aquellos bienes y servicios la oferta se representa al contrario que la demanda por una curva que tiene pendiente positiva se la representa igualmente en el eje de las x el precio y en el eje de las en el eje de las x las cantidades y en el eje de las y los precios el único la única variable que produce movimientos en la misma curva de la oferta es también el precio qué factores afectan la curva de la oferta y que pueden desplazarla la misma hacia arriba o hacia abajo puede ser el precio de otros bienes igual como es en la demanda pueden ser los bienes sustitutos o los bienes complementarias el cambio en la tecnología al existir en un producto por ejemplo una mayor tecnología al ser con los últimos conocimientos que se haga un determinado producto esto va a afectar para que los productores saquen a la venta mayormente ese producto o disminuya también la compra del mismo entonces esto es un factor que afecta a la oferta la producción el precio de los insumos por ejemplo si sube el precio de la leche y queremos por ejemplo comprar el pan este precio de los insumos va a alterar en definitiva el precio del pan que es el bien final entonces tenemos que tener muy en cuenta este factor que produce un desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la curva de la oferta las expectativas de los productores por ejemplo cuando los productores suponen que el mercado va a ser una época de sequía o va a ser una época de lluvias intensas todas estas expectativas que ellos tienen vienen a modificar los precios por ejemplo ustedes han oído cuando existe que dice que va a subir el precio de la carne de pollo por lo que por lo que va a subir el precio del maíz entonces todos estos factores son expectativas que los productores tienen y que desde un inicio apenas se oye esa especulación nosotros ya estamos cambiando nuestra tendencia a comprar menos o a comprar más el producto y las políticas de estado a mediante los subsidios o mediante lo que son los impuestos que también se imponen a los productores para beneficio de los consumidores en la oferta y la demanda al encontrarse en el mercado producen lo que es una situación de equilibrio todos los consumidores pueden adquirir las cantidades que deseen y los oferentes conseguirán vender todas las existencias cuando tanto los productores con los consumidores se han puesto de acuerdo y todos nosotros consumimos la cantidad de productos que se nos están ofreciendo en el mercado llegamos a una situación de equilibrio del mercado donde cantidades ofrecidas van a ser igual a lo que son cantidades demandadas a un mismo precio esto hay que tenerlo muy claro no hay que confundir lo que es oferta ni lo que es demanda demanda somos todos nosotros los compradores y en cambio oferta son todos los productores la demanda tiene pendiente negativa y la oferta tiene pendiente positiva mientras la demanda tiene una relación inversa entre el precio y las cantidades la oferta tiene una relación directa entre el precio y las cantidades es decir a mayor precio de un bien mayor voy a producir yo ese bien lo que es lo mismo al contrario a menor precio de ese bien yo voy a dejar de producir ese bien lo que es distinto en la demanda que si suben los precios de los bienes yo dejo de consumir ese bien o si aumenta o si disminuye el precio yo vuelta voy a aumentar el precio de esos bienes eso hay que tenerlos muy claros y por favor les ruego reforzar los conocimientos leyendo lo que es también los textos básicos para poder aclarar todos esos conceptos así como también cualquier duda o sugerencia que me escriban o nos llamen al call center bueno 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 Gracias.